está aprendido es una explosión amiga usted la de aquí la del vehículo donde está se está encendiendo un carro se está encendiendo un carro si amiga este que le dijeron a ver tanto y 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 Muy buenas noches, audiencia de Periódico Zócalo, en este momento nos encontramos en el cruce de las calles Lorenzo Cantú y Raúl Lozano Treviño en la colonia Doctores. En la calle Lorenzo Cantú, donde se pedía el arribo del Heróico Cuerpo de Bomberos al lugar de los hechos y bueno, la situación, un vehículo, la cual ya los mismos propietarios hicieron el llamar, totalmente explota y bueno, ahí la situación donde ya ese vehículo en gran parte, ya de donde está el tanque, la gasolina es donde sale bastantes llamas, está incendiando. Ahí le estamos dando información de última hora a cada una de las personas que nos ven. Ahí ya se le hizo el llamado al Heróico Cuerpo de Bomberos para que arribe al lugar de los hechos, ya que sí está muy fuerte, muy fuerte este incendio a este vehículo. Me repito, ya se encuentra tomando conocimiento lo que viene siendo la Policía Primitiva Municipal en el lugar de los hechos y las familias en un poquito más nos van a dar más información de esta situación. Y se sigue, se sigue, se sigue en espera al Heróico Cuerpo de Bomberos, ya que como repito, está muy, muy fuerte el incendio en la colonia... ¿Doctoras? Miren, pues este vehículo no cuenta con llantas, es un Nissan, Nissan tipo taxi, Nissan Titsuru, que se encontraba en la parte trasera de este domicilio, lo cual agarró ya llamas de todo el tanque, la gasolina y también parte del motor de enfrente. Ahí se puede apreciar como siguen las llamaradas muy fuertes debajo del motor. Y bueno, sigue explotando, se escuchan explosiones. Información de última hora a las personas que nos ven. ¿Qué es lo que hace el trabajo? Oficial, estamos transmitiendo en vivo para Periódico Soca, ¿lo qué datos nos puede dar a conocer sobre este incendio, oficial? No sabía decirle, nosotros acabamos de arribar aquí al lugar. Ah, está el propietario del vehículo. ¿Qué es lo que informan los propietarios de este domicilio, oficial? Apenas vamos a sacar la información, a ver qué es lo que nos dicen. ¿En qué domicilio nos encontramos, oficial? Aquí es la de Guillermo Ridle. Ahí está la propietaria del domicilio. Señora, buenas noches. Buenas noches, amiga. ¿Qué móvil que se incendió? ¿Quién es? Mío, ¿qué pasó? Es suyo. ¿El auto lo tenía funcionando, señora? No. ¿Sabes si tenía pila o cuáles pudieron ser las? Sí, tenía pila. ¿Sí tenía pila? ¿Qué carro es? Es un surro. ¿Qué año es? Es bifista, no sé qué año. ¿Lo estaban reparando? No, no estaba. ¿Qué domicilio es aquí donde nos encontramos? No, 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 no. ¿Cuándo? Es la lombra que se presentó, porque estaba llamando una basuría. Es la que se ve allá atrás. Una chispa que saltó ahí. ¿Es suyo el carro, señor? No, no, es de aquí, pero ahí estaba. ¿Qué domicilio es aquí, señora? Raúl Lozano, 102. ¿Cuál es su nombre, señora? Raúl Lozano, 112. Y bueno, la situación es que hicieron una alumbrada a escaso dos metros de ahí. No sé si el factor viento o algo que pudo provocar el incendio. Y bueno, a esto se debió. Y bueno, pues ahora ya toma conocimiento los oficiales. En realidad, el reporte se realizó, pero ya está el vehículo totalmente incendiado. A las personas que nos ven, este vehículo está totalmente incendiado. Bueno, ahora se le pide que arribe nuevamente el heróico cuerpo de bomberos al lugar de los hechos. Para que sofoque el incendio, ya que se encuentra a la parte trasera de un domicilio. Y bueno, pues ahí una situación... Pues es bastante el humo, es bastante el humo. Y nos vamos a dirigir para que usted nuevamente vea. Para que usted vea. Pues ahí los policías son los que están apagando, apagándolo con la lumbre. Con una manguera, perdón. Con la lumbre, que inteligente. Vea usted ahí las imágenes. Es un modelo 91. Es Nissan modelo 91. Vamos a otro domicilio, no al domicilio donde se estaba incendiando este automóvil. Que fue ocasionado por una basura que se estaban quemando a otro lado de ellos. Hay que compartir las transmisiones. Hay que darle la idea a nuestra página para que más personas estén enteradas sobre los hechos más relevantes que se están registrando a diario en nuestra ciudad. Así que me invito a que en caso de que quieran denunciar alguna vendedora de alguna fecha, alguna denuncia que quieran hacer... Y bueno, ahí la situación, la situación a las personas que nos ven ya... En la red social vengo, que estaremos escuchando todas sus cosas y estaremos atendiendo las denuncias ciudadanas que las personas nos envíen para darles un seguimiento a la brevedad posible. Informa para periódicos, que ya salen a las negras y al alto. Hay... Calma, vale, calma. y bueno pues ahí la situación amigos nada más ahí este quien está sofocando el incendio son los oficiales son los oficiales de seguridad pública municipal muy poco podemos apreciar muy poco están con una manguera una manguera están aventándole agua también con una pala están aventando tierra están tratando de apagar la lumbre de este lado es donde se prendió una especie de basura y todo hace indicar que una chispa un algo se fue hacia abajo del vehículo el cual estaba estaba en estacionado en reparación y bueno ya les puedo informar el vehículo totalmente totalmente una pérdida pérdida total y bueno así la información hasta el momento amigos gracias por compartir valedor te ve muy buenas noches gracias saludos está aprendido es una explosión amiga usted la de aquí la del vehículo dónde está se está encendiendo un carro se está encendiendo un carro si amiga este que le dijeron a ver se está encendiendo un carro tanto que no tenía llantas Muy buenas noches audiencia de Periódico Zócalo En este momento nos encontramos en el cruce de las calles Lorenzo Cantú Y Raúl Lozano Treviño en la colonia Doctores Amigos pues buenas noches nos encontramos en la colonia Doctores Donde en la calle Lorenzo Cantú Donde se pedía el arribo del Heroico Cuerpo de Bomberos Al lugar de los hechos y bueno la situación Un vehículo la cual ya los mismos propietarios hicieron el llamar Totalmente explota y bueno ahí la situación donde ya este vehículo En gran parte ya de donde está el tanque de la gasolina Es donde sale bastantes llamas está incendiándose Ahí le estamos dando información de última hora A cada una de las personas que nos ven Ahí ya se le hizo el llamado al Heroico Cuerpo de Bomberos Para que arrive al lugar de los hechos Ya que si está muy fuerte Muy fuerte este incendio a este vehículo Repito ya se encuentra tomando conocimiento lo que viene siendo la Policía Primitiva Municipal En el lugar de los hechos y las familias en un poquito más Nos van a dar más información de esta situación Y se sigue se sigue en espera al Heroico Cuerpo de Bomberos Ya que como repito está muy muy fuerte el incendio en la colonia ¿Doctoras? Miren pues este vehículo no cuenta con llantas Es un Nissan, Nissan tipo taxi Nissan Titsuru Que se encontraba en la parte trasera de este domicilio Lo cual agarró ya llamas de todo el tanque de la gasolina Y este también parte del motor de enfrente Ahí se puede apreciar como siguen las llamaradas muy fuertes debajo del motor Y bueno sigue explotando Se escuchan explosiones Información de última hora Para las personas que nos ven ¿Qué es lo que informan los propietarios de este domicilio oficial? Apenas vamos a sacar la información a ver qué es lo que nos dicen ¿En qué domicilio nos encontramos oficial? Aquí es la Guillermo Ridley Ahí está la propietaria del domicilio Señora buenas noches Buenas noches amiga ¿Qué es el móvil que se intentó? Es suyo El auto lo tenía funcionando señora No ¿Sabes si tenía pila o cuáles pudieron serla? Sí, tenía pila ¿Qué carro es? Es un surro ¿Qué año es? Es bifista, no sé qué año ¿Lo estaban reparando? No, no estaba No estaba bien ¿Qué domicilio es aquí donde nos encontramos? No, 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 no ¿Manda? Es la que se ve allá atrás Es la que se ve allá atrás Es una chispa que saltó ahí ¿Es suyo el carro señor? No, no, es de aquí pero ahí estaba ¿Qué domicilio es aquí señora? Raúl Lozano 102 ¿Cuál es su nombre señora? Raúl Lozano 112 102 Y bueno, las situaciones que hicieron una alumbrada a escaso dos metros de ahí No sé si el factor viento o algo que pudo provocar el incendio Y bueno, a esto se debió Y bueno, pues ahora, ahora ya, ya toma conocimiento los oficiales En realidad el reporte pues se realizó Pero, pero ya, ya está el vehículo totalmente incendiado A las personas que nos ven este vehículo está total, totalmente incendiado Se dice, bueno, ahora se le pide que arribe nuevamente el heróico cuerpo de bomberos Al lugar de los hechos Para que sofoque el incendio Ya que se encuentra a la parte trasera de un domicilio Y bueno, pues ahí una situación Pues es bastante el humo Es bastante el humo Y nos vamos a dirigir para que usted nuevamente vea Para que usted vea Pues ahí los policías son los que están apagando Apagándolo con la lumbre Con una manguera, perdón Con la lumbre Que inteligente Vea usted ahí las imágenes Es un modelo 91 Es Nissan modelo 91 A otro domicilio No al domicilio donde se estaba incendiando Este automóvil Que fue ocasionado por una basura Que se estaban quemando A un costado de la audiencia de noticias Hay que compartir las transmisiones Hay que darle like a nuestra página Para que más personas estén enteradas Sobre los hechos más relevantes Que se están registrando a diario En nuestra ciudad Y bueno Ahí la situación La situación a las personas que nos ven Ya Ya En la red social Facebook Estaremos escuchando todas las cosas Y estaremos atendiendo Las denuncias de los ciudadanos Que las personas nos envíen Para darles pues A darle un seguimiento A la brevedad posible Para la informa Para el periódico Todas las negras Y al alto Calma Calma ¿Te fijas cómo venimos a dar los lugares? Si También de allá Mira y bueno pues ahí la situación amigos nada más ahí quien está sofocando el incendio son los oficiales de seguridad pública municipal muy poco podemos apreciar muy poco están con una manguera están aventándole agua también con una pala están aventando tierra están tratando de apagar la lumbre de este lado es donde se prendió una especie de basura y todo hace indicar que una chispa algo se fue hacia abajo del vehículo el cual estaba estaba en estacionado en reparación y bueno ya les puedo informar el vehículo totalmente una pérdida pérdida total y bueno es así la información hasta el momento amigos gracias por compartir Valedor TV muy buenas noches gracias saludos gracias por ver el video